Soy Ivalu Ramallo, soy cocinera, me dedico a la pastelería, me encanta estar acá en Mujeres Creativas, me siento súper orgullosa de estar acá, me encanta la convocación, me encanta que seamos todas mujeres creativas de diferentes ámbitos, hay fotógrafas, actrices, hay un poco de todo. Yo como cocinera me siento súper feliz de estar acá y les agradezco un montón y ojalá podamos seguir creando un montón, aprovechar este momento de las mujeres súper empoderadas y que podamos seguir creando desde todos los puntos de la cocina, de la fotografía, del arte, de todos lados que podamos seguir creando libremente.